... Detienen a tres personas y decomisa el ejército y policía municipal cerca de 4 mil litros de hidrocarburos sobre el boulevard Hidalgo alrededor de las 7 de la noche. Todo comenzó cuando al 066 llegó un reporte ciudadano anónimo que indicaba que afuera de un taller mecánico en la esquina de Fernando Montes de Oca y Boulevard Hidalgo se encontraban tres personas ofreciendo gasolina a los que circulaban por esa zona. Policía municipal llegó al lugar para revisar la camioneta junto con protección civil y los tres hombres trataron de escapar, por lo que se pidió apoyo y dieron aviso al ejército mexicano de las Yazgo. Elementos de Sedena se dieron a la tarea de detener a estas personas que responden al nombre de Santiago López Vallejo, de 45 años de edad, Isidro Tristán Gómez, de 46 y un menor de 17 años de edad, quienes atendían el taller mecánico y fueron señalados como presuntos responsables de la Ford y el combustible. En la camioneta se encontraron cuatro contenedores de una capacidad de mil litros cada contenedor, aparentemente dos con gasolina y dos más con diésel, por lo que estas personas fueron detenidas y a uno de ellos se le encontraron cinco cartuchos útiles calibre 38 Super, por lo que las tres personas, la camioneta y el combustible, fueron llevados a las instalaciones de la unidad mixta de atención al narcotráfico, donde se pasaron los litros del combustible de la camioneta en los contenedores a una pipa de bomberos. La camioneta en grúa fue llevada junto con los detenidos a las instalaciones de la Procuraduría General de la República, para que el Ministerio Público Federal lleve las investigaciones pertinentes y determine la situación jurídica de estos presuntos responsables. Alberto Padilla, camarógrafo, Alejandro Gibran, Noticieros Televisa.